Jueves 29, 29 de abril del 2021. 29 días de este, el cuarto mes del año 2021. Un mes y años difíciles, un mes y años complicados, un mes y años preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con esta la SARS-CoV-2. Así, así como usted lo escucha. Pero a esto, agreguémosle lo que de igual manera nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano de la inseguridad. Corrupción e inseguridad. Lamentablemente, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de, pues, luego decir, sí, comprometerse a querer combatir y acabar con este, pues, con esta otra pandemia, con este otro cáncer del, de la corrupción, no se combate. No se ve, hasta ahorita, resultados que de verdad, que de verdad, se reflejen. Que usted los vea, que usted lo, pues, pueda, pueda ser testigo de ello. Triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Una realidad que, como le digo, el tema de la corrupción lleva de la mano la inseguridad. Grupos criminales de aliados denunciados constantemente por luego los habitantes de los diferentes rincones, por los habitantes de los diferentes lugares de la geografía mexicana. Lamentablemente, en todos los rincones del país, grupos criminales dan muestras de músculo. En todos los rincones del país, señalamientos de que los grupos criminales son aliados de las autoridades. Así, como usted lo escucha. Y, por supuesto, esto se ve más en aquellos lugares, en aquellos estados donde la corrupción impera, donde la corrupción se practica día a día. Y Michoacán, Michoacán está dentro de los primeros lugares, dentro de los estados más corruptos de nuestro país. y, por supuesto, este tema de la inseguridad. Los grupos criminales dando muestras de músculo sin importarles en absoluto nada, sin importarles la presencia de las autoridades tanto estatales o federales, o ifederales. Hemos visto como, luego, por ejemplo, en el municipio de Aguililla, Michoacán, después de que los habitantes despegan el grito de que el propio, el propio clero, la propia iglesia católica, los sacerdotes, les dan voz a los habitantes de, después, de que grupos criminales los tienen sometidos, de que grupos criminales los tienen secuestrados, ¿sí? porque les dañan las vialidades, porque no les permiten llegar víveres, porque no les permiten que salgan sus enfermos a ser atendidos a hospitales de municipios cercanos o de lugares donde hay hospitales de especialidades, así como usted lo escucha, así como usted lo escucha, después de que la iglesia, los sacerdotes les dan voz, el propio embajador del Vaticano en México decide realizar una misa por la paz en aquella región y en particular en el municipio de Aguililla, Michoacán, después de estar anunciado y que se prepara todo el propio gobierno de Silvano Aurelios Conejo trató de arreglar o arregló las vialidades, las carreteras que estaban dañadas por frascabos, por maquinaria pesada para la construcción y por los propios explosivos como usted como usted lo escucha. Pero bueno, no les duró el gusto más que unas cuantas horas porque el mismo día que repararon las carreteras, ese mismo día grupos criminales las volvieron a dañar, ese mismo día los grupos criminales dinamitaron algunas carreteras, ese mismo día los grupos criminales utilizaron maquinaria pesada para volverlas a trozar, a dañar, y ese mismo día los mismos criminales agreden a las corporaciones policiacas con artefactos, primero con los drones y utilizando, transportando a través de los drones artefactos como son explosivos, así, así como usted lo escucha, es triste y lamentable pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive y que incluso al día siguiente cuando el embajador del Vaticano en México estaba oficiando precisamente esta misa a favor de la paz, en esos momentos los grupos criminales se enfrentan a unos cuantos kilómetros inmediato allí de donde se estaba realizando esta misa se enfrentaron por horas durante horas estos grupos criminales así como usted lo escucha no les importó en lo absoluto la presencia de las diferentes corporaciones policiacas llámesele del ejército de la marina de la guardia nacional de las policías estatales que se encontraban allí mismo en la región lamentablemente así así las cosas así la realidad realidad que bueno ha llegado a conocerse hasta después de las propiedades de nuestro país pero que las autoridades en el estado de Michoacán eso no les importa al gobierno de Silvano Aureoles Conejo eso en lo absoluto ya no le importa nada no le importa nada después de que él mismo él mismo es quien violenta incluso los derechos de los propios ciudadanos quien agrede a los propios ciudadanos porque en este mismo municipio luego de que fue de visita el titular del ejecutivo si aquí en el municipio de Aguililla un profesor que hace uso de un derecho constitucional que es el de la de la libertad de expresión se manifiesta para exigirle al propio gobernador que se preocupe por la seguridad que se preocupe por liberar al pueblo de las manos de los criminales pidiéndole incluso que viajara por tierra para que conozca cómo están cómo están las carreteras para que vea la realidad de cómo vive el pueblo de cómo no puede ni siquiera salir de que cómo no pueden llegar los víveres el gobernador del estado de Michoacán reaccionó agrediéndolo después de manera inmediata a través de sus redes sociales por allí se justificó diciendo que el profesor estaba agrediendo a las fuerzas armadas y que además el profesor era un criminal así como usted lo escucha una práctica muy común del titular del ejecutivo Silvano Aureoles Conejo pero bueno así la realidad pues las muestras de músculo continúan las muestras de músculo no paran allá en esta región y en los diferentes rincones del estado de Michoacán es triste y lamentable pero es una realidad y bueno